Fernando es el encargado de ya distribuir en el espacio las piezas. Hay como una distribución física, porque hay obras que no se cambian en un sitio por cuestiones de espacio, después también hay una distribución conceptual, intentando ir buscándole un cierto sentido a las piezas, que funcionen entre sí, dentro del espacio y dentro del contexto del museo. Yo soy muy putillosa y dentro de la ciudad también. Siempre cuantas más cosas dejes atadas, mejor funciona a diferentes niveles. A mí me interesa mucho trabajar, y trabajar siempre pensando que las personas que vienen a las exposiciones tienen diferentes lecturas de las obras, dependiendo de la educación, de si suena, de si suena, de si suena, de si suena, de si suena. Y entonces me parece interesante que se pueda hacer diferentes lecturas de una sola obra, que te interesa a un nivel más profundo. Tienes que tener una preparación determinada para conectar la obra con determinadas cosas con las que yo ya la he conectado previamente. Que no, pues las ves, que te resulten bonitas, agradables, que me parece que es una cosa que en muchos sitios no se valora, pero a mí me parece muy interesante. Que las obras también funcionen como una cierta estética. Y que la gente simplemente llegue y difunde de algo que le parece interesante o que le hace reír. Y que ya tenemos muchas desgracias como para quitarle al arte también esa pequeña cosa. Bueno, a ver, es que esto forma parte del juego, ¿no? No, no, sí, me da igual. Quiero decir que a veces las cosas llevan dos temas o más que pueden estar vinculados y incluso pueden ser opuestos. Quiero decir, que una cosa sea portable no tiene por qué ser negativo, al revés, es positivo. Si es portable y también gusta, pues mejor. Quiero decir, que por qué tenemos que clasificar y por qué tenemos que reducir las cosas. Si realmente lo interesante es ampliarlas. Si nosotros tenemos cosas que son interesantes, como los patios y los bordados y los chiringuitos, ¿por qué no los vamos a exportar y vamos a hacer que la gente pueda participar también de esas cosas populares que a nosotros nos gustan cosas más interesantes? A mí es que lo de las tendencias, yo creo que cada uno tiene que tener un poco claro en la vida lo que le interesa y hacia su punto de lo que le interese, ¿no? Porque si no, si te pones a escuchar todos los comentarios de la gente, entonces nunca haces nada. Entonces, me parece más interesante que sea el trabajo el que funciona, ¿vale? Por eso, el otro día hablábamos de muro de geranios. Para nosotros es algo súper habitual, pero vino una persona de Suecia, que allí no hay luz, pues allí no se pueden dar los geranios. No, entonces es como una especie de... Lo que se exporta, al final son muchas veces los deseos, ¿sabes? La gente desea cosas, entonces el arte es como un medio muy interesante para abrirle un poco a las personas la mente, ¿no? Porque vamos a negativizar si se puede ser más positivo, y hay bastantes cosas que son negativas también. Creo que es bastante importante que la gente disfrute del momento que le toca vivir. Y si tienes una obra que te hace reír y después te hace reflexionar, pues mejor. Creo yo. Hasta ahora que no he hablado, ¿eh? No, no, no. Es que saben que... No... No... Es que saben que...